Felices fiestas te desea, la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. La Secretaría de Prensa de la Presidencia de la Presidencia de la Presidencia de la República. La verdad es que nosotros al momento de crear esta plataforma, el VRSB, vimos que, como todos sabemos, el socio comercial principal de nuestro país, quien es la diáspora. Nuestra diáspora sigue viniendo al país, nuestra diáspora sigue añorando regresar a su país y nosotros lo que identificamos es que teníamos que darles una bienvenida como gobierno de El Salvador. Entonces, lo que creamos fue esta plataforma, esta cuponera digital que se llama Viajeros USB. Esta cuponera básicamente es una cuponera de cuentos para la diáspora, la cual no solo estamos promoviendo en eventos como el que están aquí ustedes presentes, sino que también la cual estamos promoviendo en todas nuestras representaciones diplomáticas y consulares. Entonces, la verdad que el interés de nosotros de esta jornada es seguir viendo que la plataforma crezca, que siga creciendo, porque al final es una deuda histórica que nosotros tenemos con nuestra gente y la cual estamos tomando los pasos necesarios para poder reivindicar esta deuda que tenemos con esta diáspora. A partir del trabajo coordinado con el gobierno de El Salvador, hemos puesto como prioridad a la diáspora salvadoreña alrededor del mundo. Quienes sabemos son nuestros principales inversores, pero también son nuestros principales turistas. Muchos de ellos nos comentaban como a partir de las condiciones de transformación de un nuevo El Salvador, es que están regresando a su país a reconocerlo junto a sus familias y nosotros queremos proporcionarles las mejores condiciones. Para esta temporada de fin de año, el Ministerio de Turismo espera 313 mil visitantes aproximadamente. La Dirección General de Migración y Extranjería proyecta atender un flujo migratorio de más de 1.315.000 ingresos y salidas del país para diciembre de este año, lo cual representaría un crecimiento de 9%. Esto realmente ha sido número uno por las condiciones que ahora está viviendo nuestro país. Toda nuestra gente está queriendo regresar. Están queriendo regresar a invertir, como saben los colegas de Invesc, pero también están queriendo venir a reconectar con sus familias y disfrutar de nuestras playas y todo lo que el país tiene que ofrecer. Por eso, como Dirección de Diáspora y Desarrollo, hemos estado durante todo este periodo promocionando la plataforma de Viajeros de Severo. Gracias a la colaboración con CEPA en el Aeropuerto Internacional Monseñor Oscar Aruno Fuerro Romero, lo que nos permite no solo acercarnos a la diáspora, sino que también contribuir a la dinamización de la economía por medio de la promoción de productos y servicios como lo que ustedes nos presentan este día. Algo que es muy importante para nosotros es no solo tener un tipo de rubro en esta plataforma, sino que tener todos los rubros que la diáspora necesita. Porque lo que nuestro equipo hace, nosotros no creemos en sentarnos en una mesa y crear estrategias. Nosotros, como Ministerio de Relaciones Exteriores, escuchamos a la diáspora. Y nosotros, al escuchar a la diáspora, identificamos cuáles son sus necesidades. Y a través de esta comunicación con la diáspora, hemos visto que nos están pidiendo turismo, descuentos en boletos aéreos, descuentos en vehículos. Y ahora, algo que estamos queriendo incluir también es turismo médico en la plataforma Viajeros de Severo. Es importante mencionar que nuestra plataforma Viajeros de Severo se promociona, como les comentaba, en toda nuestra red diplomática y consular alrededor de todo el mundo, para dar a conocer sus negocios a todos nuestros con nacionales en el exterior. Actualmente, la plataforma cuenta con más de 2.000 personas registradas. Y tenemos a más de 200 empresas que promocionan sus productos y servicios de forma gratuita y segura por medio de cupones ilimitados para darse a conocer. Esto es algo bien importante también, nuestra cuponera ser parte de esta iniciativa gratis. Nosotros lo único que les pedimos es mantener la información actualizada dentro de la cuponera y también hacer estos productos hechos específicamente para nuestra diáspora. Por tanto, este día les hago una atenta invitación a todos, los emprendedores y empresarios, a registrar sus negocios en la plataforma Viajeros de Severo. Y además, promocionar sus productos y servicios. Pienso que esto es una opción para ustedes ya que trabajan con la diáspora y que les identifican como población prioritaria. Ser parte de Viajeros de Severo es solo una de las muchas posibilidades que tenemos para trabajar en conjunto a partir de este día. Yo, personalmente, junto con mi equipo, con la licenciada Cañas, así como hacemos con los colegas de Invest y los colegas de Economip, me pongo a sus órdenes, señores empresarios y colegas, para poder abrir estas puertas para ustedes. Nosotros, como les estaba diciendo, esto es una iniciativa gratis y lo único que nosotros queremos es que la economía del país crezca. Y va a crecer a través de que ustedes sigan haciendo negocios. Entonces, confíen en nosotros, confíen en la plataforma y, además de la plataforma Viajeros de Severo, sea otra iniciativa que ustedes quieran trabajar junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, estamos a sus órdenes. Les deseo a todos una feliz jornada y, nuevamente, gracias por acompañarnos. Felices fiestas te desea, la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.